Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal Tenorshare Spanish. Recientemente, mi iPhone 3 hectáreas presentado un error en el que de repente se pone la pantalla en negro y no se enciende. Sin importar cuánto lo intente, simplemente no se enciende. Puede ser bastante frustrante, pero no te preocupes. He encontrado tres métodos diferentes para hacer que tu iPhone 13 vuelva a funcionar, así que vamos a sumergirnos. Antes de probar cualquiera de estos métodos, hagamos una verificación rápida. Asegúrate de que tu iPhone esté conectado y tenga al menos un 50% de carga de batería. Si aún no se enciende, prueba con otro cargador o toma de corriente. Lo primero que puedes intentar es un reinicio forzado. Esto generalmente solucionará problemas menores de software que impiden que tu iPhone se encienda. iPhone 13 y iPhone 13 Pro. Presiona y suelta rápidamente los botones de volumen arriba y volumen abajo. Luego mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logotipo de Apple. Si un reinicio forzado no funciona, puedes intentar reparar tu iPhone con iTunes. Esto restaurará tu iPhone a su configuración de fábrica, pero borrará todos tus datos, así que asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de comenzar. A continuación, debes poner tu iPhone en modo de recuperación. Primero conecta tu iPhone a iTunes, luego haz lo mismo que hiciste para el reinicio forzado del iPhone, volumen arriba, volumen abajo y luego mantén presionado el botón lateral, pero esta vez manténlo presionado un poco más tiempo hasta que aparezcan las interfaces de soporte. Haz clic en Restaurar en este cuadro emergente, luego comenzará a descargar el firmware necesario. Una vez que la descarga esté completa, comenzará el proceso de restauración. El tercer y último método es Reparar con 10 Sorcerer Reiboot. Este método implica el uso de una herramienta de terceros llamada Reiboot, que te permite solucionar varios problemas de iOS sin pérdida de datos. Una vez descargado, conecta tu iPhone a la PC o Mac, luego haz clic en el botón verde de Inicio y elige la opción de Reparación estándar. Aquí adquiriremos y descargaremos el firmware para reparar tu iPhone. Haz clic en ello. Cuando la descarga finalice, haz clic en la opción de Inicio de Reparación estándar. Comenzará a reparar tu iPhone 13. Se paciente y relájate, pronto se solucionará. Una vez que esté hecho, verás que mi iPhone 13 Pro ya se enciende normalmente. Gracias a Dios, todos mis datos siguen ahí.